Hola y bienvenidos. Feliz día de 4 de julio. Y el 4 de julio aquí en Estados Unidos es la día de independencia. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué quiere pues declarar la independencia? ¿Qué quiere como no tolerar más? ¿Qué quiere decir ya basta? No quiero seguir haciendo lo mismo en tal y tal área de su vida. Porque eso es lo que es el 4 de julio. Así que si usted tiene algo de eso, pues ándale, que lo haga. Y también que disfrute el feriado nacional y que disfrute pues todas las fiestas y todo. Pero también que piense en su vida, que área de su vida quiere algo de un cambio. Y si tiene algo de eso, pues ándale, que lo cambie. Gracias, suerte y felices fiestas. Adiós. Bye bye.